. ¡Suscríbete! 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 y fue largo después de 71 minutos, Jimmy Ávila salió de la mesa, y en un minuto se salió 4-0, terminando con un gran pasaje de Javi Galán, y Alcoraz fue capaz de celebrar una noche extraordinaria. El pasaje de Mina, Rigo, para que el fin de Huesca restauraría un poco recta. Más de Osasuna, por ejemplo, otro golazo en este caso de Jimmy Ávila, remate al bote pronto tras el despegue de Martín, imposible para Fersuna, intenso que llega. He is one of the most underrated players that I scouted so far, he does anything to secure, and he has unbelievable talent in shooting. He is strongly recommended to teams playing with two central forward players at front, and one is Fortnite, space-creating player. Avila is going to exploit at a possible gas, and score many. for the final victory for the final victory of the Real, Osasuna 3. Osasuna, who was going to throw the shot, Merced, this grand tag, with Azor de Amean, and the shot of Jimmy Ávila. A very strong handball, Argentino, and Osasuna, who was going to return with this exceptional shot of Jimmy Ávila. A 15, at the end of the final, the elet and Huesca, Liam O'Hara, with the same thoughts of the Pien del camp, the dengan tan a de pronto fútbol da rota, en el ideal y tamén el Ximi y el процifador que me elmoza para la, en el conjunto de la cruz de San Jorge, Bogotá, con este del 50 laquil. En el barrio Huesca no se quede pronto del Ximi. Yo diría para trabajar, aunque te lo��as, ya hay en el Marcelo, pero llega a este centro en Cupiñala y al remate entre Sha suspension en Ximi Ávila. Han quedado por aquí antes de susos Ese tipo de remate se plancha Pero Y Ávila Luchaba esta vez en el par Y el novedad Gol El vierde de Osasuna El final Quebrado de Bernardo Concepción La aprovecha a Chimi Ávila En cuatro minutos Osasuna le daba la vuelta al marcador Ahí está en la presión Al acecho Se equivoca Al palo y adentro Penalti de Chimi Ávila El añadido se recorrió Todo el terreno de juego Para ser derribado Lo dejaba Roberto Torres Para revisar que esa pelota Finalmente no había salido del todo Y esta es la obra de arte Probablemente una de las Obras de arte de la temporada La volea increíble De Chimi Ávila Para poner el 2-0 Que sería ya el resultado definitivo Gol espectacular Durante el jugo del partido Y en esa acción La última del partido Iba a llegar el 2-1 Definitivo Con Chimi Ávila Con la victoria El Huesca Se acerca El guanameta Roberto Santamaría Sacaría el orgullo Como es habitual En el equipo de Francisco El Huesca E igualaría Ezequiel Ávila El Chimi Otro golazo de volea Con la izquierda Para lograr el 1-1 En el minuto 13 He has been injured in left knee in this position And he was not able to play for a year I hope he returned ASAP Until then All our players with him Y en el minuto 13 Y en el minuto 14 Un minuto 14 Un minuto 16 Y en el minuto 14 Y en el minuto 14 Y en el minuto 14 Gracias. 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 Gracias.